El Señor de la Iglesia 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 Bueno, vamos al libro de Oseas Pero en este caso en el capítulo 11 Vamos para allá al capítulo 11 Y vamos al verso 7 No voy a tratar la Parashah Ya se tocó en la mañana Por eso es muy importante, amados Aghim Que se sigan conectando en las mañanas Para que sigan los estudios de las Parashot Y es muy importante, amados Aghim En la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, que sigan viniendo Mientras tenemos tiempo todavía, aleluya Para escuchar las Parashot Entonces, Oseas capítulo 11, verso 7 ¿Lo tienen? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí Aunque me llaman el Altísimo Ninguno absolutamente me quiere enaltecer A ver, todos nada más el 7 Amén Entonces, ciertamente Dice el profeta Isaías Con los labios me honran Pero su corazón está lejos de mí ¿Eso dice? Mucha gente dice el Altísimo El Todopoderoso Pero no se le obedece Entonces es caza rebelde Dice el 8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma O ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí Se inflama toda mi compasión Entonces, aquí yo decía Si tú escuchas los audios de Oseas Vas a ver cómo el Eterno Es como cuando tú castigas a tu hijo Porque está haciendo algo mal Y te duele a ti Pero es mejor que lo castigues Si no después tendrás un rebelde terrible Entonces, aquí el Eterno Dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Lo está, primeramente Le está reprimiendo Reexhortando el Eterno A la casa de Israel Que no le ama, etc. Pero al mismo tiempo Se duele el Abba en su corazón Y dice, ¿Cómo podré yo abandonarte, Efraín? ¿Sí? Así como cuando tú, repito Le llamas la atención Regañas, exhortas a tus hijos De que no están haciendo algo indebido Tú nunca los abandonarás a tus hijos ¿O sí? No Es que no será el Abba Cados con nosotros Porque él es bueno Dice el 9 No ejecutará No ejecutaré el ardor de mi ira Ni volveré para destruir a Efraín Porque Elohim soy Y no hombre El Cados en medio de ti Y no entraré en la ciudad En pos de Yahweh Caminarán Él rugirá como león Rugirá y los hijos Vendrán temblando desde el occidente Nosotros estamos en el oriente O en el occidente Nosotros oiremos su voz Bendito es Yahshua Mashiach Ya la oímos Por eso volvimos a la Torah Lo único que estamos esperando Es la desencadenación De los últimos tiempos Y vuelvo a repetir Si estamos bien en las cuentas La maldad se está aumentando La bestia se está levantando Con el Islam Muertes aquí Muertes allá La gente no quiere nada de la Torah Se revela con la Torah Se levanta una quejilá Para hablar la verdad de la Torah Y todo el mundo a pedrear Pero se levanta cualquier templo satánico De veras acá Y nadie hace nada Es que el diablo ataca la verdad No va a atacar la mentira Pues la mentira es suya Ahora Dice Como ave Acudirán Velozmente Es el once De Egipto Y de la tierra de Asiria Como paloma Y los haré habitar En sus casas Dice Yahweh Entonces recuerda Que Egipto Representa No nada más Egipto como tal En aquel tiempo Sino todo el mundo Por eso he dicho Salís Que se salga de Roma Se salga de Egipto Pero es un mandato de Yahweh Apocalipsis 18 Verso 4 Salid en medio de ella Pueblo mío Para que no seáis partícipes De sus pecados Ni recibir parte De sus plagas Bueno Merodió Efraín De mentira Y la casa de Israel De engaño Judá Aún gobierna Con el Ojim Y es fiel Con los Kadoshim Pero después Judá también fornicó Adulteró también Judá El Eterno Lo reprende A Judá Pero no le Da carta De divorcio La carta De divorcio Se la dio A la casa De Israel Por eso Yahshua Hamashia Tuvo que venir Morir Por nosotros Resucitar Para poderse casar Con nosotros Eso ya lo hemos estudiado Ahora Vamos a escribir esto Amados Aquí creo que nos va a servir A todos Escriban Oseas Vivió en Épocas del primer templo Porque hay hermanitos Que son nuevecitos Y necesitan aprender Anótelo Oseas vivió en la época Del primer templo Ahora Que es lo que había En su época Había una crisis espiritual Y moral Una crisis espiritual Y moral Terrible En las dos casas Ya En los dos reinos Pues Pero más en Israel Y también ya empezaba Todo esto en Judá ¿Sí? Ahora La parasha de la mañana Bayetzei salió Es el viaje de Jacob ¿Sí recuerdan? ¿Omen? ¿El viaje de quién? Ahora Vamos a analizar Si Jacob Tuvo tranquilidad Toda su vida O tuvo angustia Tuvo guerra Tuvo ¿Qué tuvo? Lo que sí podemos decir Es que Jacob Desde su nacimiento Él Y durante toda su vida Él No flaqueó Anótenlo Es decir No se echó para atrás No fue un cobarde No dijo No, ya no puedo con esto Mejor Búscate a otro No, él siguió hasta adelante Entonces Jacob Desde su nacimiento O yo diría Que antes de su nacimiento Porque ya había lucha Con Esaf ¿Sí recuerdan? Y luego En su nacimiento Y durante toda su vida Jamás Flaqueó O sea No se echó para atrás Pues No flaqueó Flaqueó Perdóneme En su integridad espiritual Ni en lo moral A pesar de que muchos Escriben en contra De Jacob ¿De acuerdo? Él no flaqueó Ni en lo espiritual En su integridad O sea Se mantuvo Íntegro En lo espiritual Y también en lo moral Y no lo estamos idolatrando Son ejemplos Que tenemos que seguir En primer lugar Seguimos a Yahshua Mashiach Porque él es Elohim Él es Mashiach Él es nuestro salvador Ahora Abraham fue patriarca Isaac fue patriarca Jacob fue patriarca Pero el padre De la nación Como tal De Israel Es Jacob Es Jacob No estoy diciendo Que Abraham No es padre Es padre de la fe Es padre de la fe Isaac igual también Pero Jacob Es padre de la nación No nos llamamos La nación de Abraham La nación de Isaac Nos llamamos La nación de Israel ¿Es así? O sea No estoy diciendo Nada antitorá Anótenlo Para que después Tú me ayudes A ministrar a otros Ahora Si tú recuerdas Todo lo que Ministramos En la carta de Oseas Hace ya mucho tiempo Cuando empezamos A ver las dos casas De Israel Por cierto Este próximo enero Del 2016 Romano Hacemos 10 años Por eso hay tanta prueba Porque es prueba Amados Aleluya Y seremos probados Todos ¿Sí? Entonces La idea es esta El profeta Oseas Transmite Al pueblo Si quieren anotarlo así El reclamo De Elohim Porque son sus siervos Fueron sus siervos Entonces el profeta Oseas Está transmitiendo Al pueblo El reclamo De Elohim Por su mala conducta ¿Sí? ¿Omen? ¿De acuerdo? Ahora Pero no nada más Le está reclamando El eterno A través del profeta Por su mala conducta Si no le está Advirtiendo Eso es muy importante Anotarlo Le está advirtiendo ¿Qué consecuencias Tendrían Si no se arrepentían? ¿Qué consecuencias Tendrían Si no se arrepentían? Si no dejaban El pecado Bueno Ahora vamos a leer Entonces antes de yo Comentarles otras cosas Amados Sahín Amadas Sagayod Aquí y allá El capítulo 12 De Oseas Si lo tienen Efraín Se apacienta De viento Y sigue Al solano Mentira Y destrucción Aumenta Continuamente Recuerden ayer El tema De la aumentada Aumenta de generación En generación Porque hicieron Pacto con los asirios Y el aceite Se lleva a Egipto Pleito Tiene Yahweh Con Judá Para castigar A Jacob Conforme a sus caminos Le pagará Conforme a sus obras En el seno materno Tomó por el carcañal A su hermano Y con su poder Venció al malaj Aquí está hablando Ya de la parasha Venció al malaj Y prevaleció Lloró Y le rogó En Betel Le halló Y allí habló Con nosotros A ver todos El 2 y el 3 Nada más Del 12 Omen amados Aleluya Bueno Ahora ¿Qué es lo que hacía La casa de Israel Para que el profeta Este hablando Tan fuerte O sea Tan fuerte Es lo justo ¿Qué es lo que hacía? Le estaba reclamando Anótenlo La conducta dolosa Porque estaban actuando Ya con dolo O sea Con toda voluntad De pecar Con dolo Y eran Fraudulentos O sea No eran fieles A todo lo que hemos aprendido En aquel tiempo Ellos eran fraudulentos Entonces Era una Era una actitud Dolosa Fraudulenta Pero de no La habían copiado De los idolatras Copiada De los idolatras Entonces Es muy importante Es muy importante Aclarar esto Es decir Si tú te juntas Con gente Que no guarda Torá O que dejó De guardar Torá Te van a arrastrar Temprano Que tarde Y más temprano Que tarde Entonces En el caso De la casa De Israel Eran dolosos Pecaban con dolo Con toda voluntad Y luego Eran fraudulentos Se Se Tranzaban Por así Se extracaleaban Hacían truanerías Unos a otros Entonces El profeta Aquí está hablando De parte de Yahweh Y los está exhortando A regresar Shuf ¿Se acuerdan? Teshuvá Shuf A regresar Al camino De Elohim Y a la Torá O sea El camino De Elohim Les está todo el tiempo Ministrando Pero es muy importante Que recordemos Los dos audios De Oseas Y desde luego Leer todo el libro Entonces Le está exhortando El profeta Regresen Regrésate Efraín Haz Teshuvá Regresa Shuf Shuf Regresa a Elohim Y regresa A la bendita Torá ¿Sí? ¿Omen? Estás cansado ¿Verdad? ¿Sí omen? ¿Me escuchan? Aleluya Aleluya Bueno Ahora ¿Qué es? ¿Qué ejemplo Pone Oseas Para regresar Al camino de Yahweh? Pone a Jacob Como ejemplo Por eso está aquí Pone a Jacob Como ejemplo Que no flaqueó Que no titubeó Que fue fiel Que fue fiel Al Eterno Hasta el final De sus días Hasta el último Aliento ¿Omen? Entonces La casa de Israel Ahora Que está despertando Al conocimiento De la Torá Etcétera Que no Que quiere Todavía tiene dudas Si guarda el Shabbat O no Si cierra su negocio O no Etcétera Etcétera Eso Tú y yo Ya lo superamos Desde hace muchos años Para nosotros Ya no hay problema Pero hay muchos Que siguen batallando Con eso A pesar de que Tienen algo de tiempo Esa gente está perdida Entonces El ejemplo Que pone el profeta Oseas Es a Jacob ¿A quién? Porque él no flaqueó No flaqueó ¿De acuerdo? Ahora En el libro Del profeta Oseas El profeta Valga la abundancia Acusa A los ricos De la sociedad A hablar De De cosas vanas Y de De haber logrado Sus fortunas Mediante Trampas Eso es muy importante Acusa A los ricos De la sociedad Anótenlo Por favor Porque el tiempo Ya se está acabando Y después No sé Si el eterno Nos mande para un lado Tú para otro Etcétera Etcétera No sabemos Qué va a pasar Aleluya Y lo digo Por los últimos tiempos Porque eso es lógico Eso ya lo hemos venido Administrando Y entonces Quiero que estés Bien preparado Para que puedas Ministrar a otros Entonces Él está acusando A los ricos De la sociedad De haber logrado Sus fortunas Con trampas Hemos ministrado Esto hasta el cansancio Los ricos Que no pagan Un salario justo Los ricos Que no pagan A tiempo El salario Los ricos Que retienen El salario Los ricos Que explotan A sus trabajadores Y se los hacen Trabajar horas extras Y no les pagan Vamos a Oseas 14 Verso 9 Entonces tú vas a leer Todo el libro Y entonces ya le vas a entender O escucha también Más bien Escucha los dos audios Aparte de leer el libro Oseas 14 Verso 9 Cuando lo tengan Me dicen un amén Dice aquí ¿Quién es sabio Para que entienda Esto y prudente Para que lo sepa Porque los caminos De Yahweh Son rectos Y los justos Andarán por ellos Más los rebeldes Caerán en ellos Todos fuerte El 9 Amén Ahora Guarda el Shabbat Bien Come kosher Deja de comer Inmundicia Ya no hagas chisme Ya no Ven a las fiestas Gózate Cuando exaltes Que exaltes bien Falta poco tiempo Son los últimos avisos Aleluya Bueno Entonces A ver Lo estamos haciendo Hemos hecho Lo que hemos aprendido Hemos hecho Lo que hemos aprendido Estamos como aquel tiempo Los israelitas De aquel tiempo Que dijeron Todo lo que oigamos Haremos Y luego no hicieron nada Más que un becerro de oro Eso está en la Tanaj Ahora Es muy importante esto Entonces ¿Quién es sabio Para que entienda esto Y prudente Para que lo sepa Los prudentes Sabemos Entendemos Que el temor Es solamente a Elohim ¿Quién es sabio Para que entienda esto? Es el principio De la sabiduría El temor a Yahweh Porque los caminos De Yahweh Son rectos O sea Sus mandamientos Las mitbots Los mandamientos Y los justos Los adikín Los kadoshín Las kadoshot Andarán por ellos Pero los rebeldes No 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 van a querer Nada de eso Caerán en ellos O sea No van a serlos ¿De acuerdo? Ahora En el viaje Que hizo Jacob Iba De Bersheba Los siete pozos A Arán ¿Si es así? Bueno Bueno Ahora Vamos por favor A Juan Yohanan El Brihadashah No es Nuevo Testamento Eso ya está explicado Es Brihadashah Las nuevas buenas De salvación En Juan Uno En el verso Cuarenta y siete Aleluya Aleluya Yohanan Yohanan Uno Verso Cuarenta y siete Si Cuando Yashua Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero Israelita En quien no hay engaño Si tú quieres saber Qué quiere decir esto Escucha El Brihadashah De Yohanan Ya está grabado Desde hace varios años Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Yashua Y le dijo Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres el hijo De Elohim Tú eres el rey De Israel Respondió Yashua Y le dijo Porque te dije Te vi debajo De la higuera ¿Crees? Cosas mayores Que estas verás Y si Ciertamente Vio cosas mayores Cincuenta y uno Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí Adelante Veréis El cielo Shemaín abierto Y a los malajín De Elohim Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre A ver todos Nada más El cincuenta y uno Por favor Ome Ahora vamos a anotar Estos tres conceptos Y vamos a ver Por qué En esta Congregación Gozo y paz No somos una religión Vamos a entender El por qué Anoten estos tres conceptos El número uno Yashua Es la escalera Que vio Yaacov Esa es la parasha Que se dio en la mañana Ya está filmada Y grabada En gozo y paz Punto MX Y en el canal de YouTube Shalom 132 Entonces Yashua Yashua Él es la escalera Él es la escalera Que vio Yaacov Sí Él es la escalera Dos Él es el único Que lleva al cielo A los Shemaín Al Malhut Al reino Él es el único Que lleva a los Shemaín Anótenlo así Tres Porque Él es la Torah Viviente Es la palabra Hecha carne Sí Aleluya Hay cantidad de audios Donde afirmamos Y así es Yashua es Elohim Yahweh es Yashua Porque Shua Quiere decir salvación Mi salvación es Yahweh Sí La Torah Ahora Fíjense una cosa Ayer platicaba con unos Sahín Y les decía Una estaba hablando Y le digo ¿Qué está saliendo de tu boca? La Torah Sí Pero ¿Qué está saliendo de tu boca? Palabra Está saliendo Palabras Palabras Sí Ahorita salieron de tu boca Una palabra Sí A ver digan Omen Ya salió palabra de tu boca Cuando Yashua dice Salí del Padre Es su palabra Salí del Padre Y al Padre vuelvo Así dice Yashua Y salí es porque su palabra Pero Él es En esencia Ya lo he explicado Ya lo he explicado muchas veces ¿De acuerdo? Si quieren poner ese ejemplo Pónganlo Entonces ¿Qué sale de mi boca? Ahorita que está saliendo Palabra No me estoy refiriendo Si hablo Torah o no Claro que hablo Torah Pero es palabra Y cuando Yashua Fíjese Fíjese Roe Fíjese Roe que hoy comí bien rico Están en los ranchitos Él es mismamente ¿Sí se entiende? ¿Sí? O sea Él es mismo O es otro O sea Al menos que tenga un demonio Yashua jamás se arrependa eso Pero si es un Kadosh Y me está diciendo Fíjese que comí bien rico Cosas kosher Etcétera Él es Él es Mismo Es su palabra Pero Él es O es otra persona No se oye No Él es ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Te darían ganas? ¿O sientes exaltar alaba? Exáltale Él es Él es Aleluya Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive Alelu 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 Exaltado es el Abacadosh Bendito es Él Ahora Aquí Yaacob Estaba angustiado La Torá No lo cuenta No estoy inventando O sea No lo narra Pero no lo estoy inventando Lógico que su padre Sobre todo su madre Lo había mandado Con una dote Para que fuera Por la esposa ¿Sí o no? Y Él dice Con mi bordón Pasé el jardín Y con mi bordón Igual Sí O sea Con su bastón ¿Por qué? Porque fue asaltado Eso es la tradición No se contrapone No se contrapone con lo lógico Que pensamos Que está en la Torá Entonces A ver Él estaba angustiado Llega a un lugar Que tú ya sabes Dónde es Y Él Empieza a orar Y entonces Él tiene esa visión De malajim ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Subían y bajaban los malajim? Amén Ahora Vamos a ir a cosas Un poquito profundas Ahorita A ver Entonces En nuestras oraciones Prácticamente diría yo Que en todas Intervienen los malajim Porque nosotros No somos más Que Jacob No somos más Que Daniel No somos más Que Abraham Intervienen malajim Porque ellos son mensajeros Ellos llevan Y traen información O sea El Eterno sabe todo Aleluya Pero Él quiere Él quiere darnos Una atención personal Porque Él es bueno Y como Él es todopoderoso Omnisciente Omnipresente Tres veces Kadosh Él lo puede hacer Un roe no Pero Él sí O sea Yo no puedo atender a todos En las fiestas Así como yo quisiera Uno por uno Y darle media hora a cada uno Pero Él sí te escucha Porque yo soy humano Él es Elohim Bueno Entonces vamos a Daniel Amados Vamos para allá a ver Si Bueno Lógico que es cierto Pero para que los nuevecitos Lo vean Daniel 10-12 Esto ya También está administrado El libro de Daniel En audio En gozoypaz.mx En video En el canal de Youtube Shalom132 Hay una riqueza ahí Porque es la Torah No es mi palabra Cuando tengan Daniel 10-12 Me dicen Un homen Aleluya Entonces me dijo Daniel no temas Ahí está la situación ¿Por qué temer hombre? ¿Por qué temer? Dice que los cobardes Y los incrédulos Los abominables Y homicidas Estarán fuera ¿Dónde está eso? Apocalipsis 21-8 ¿Por qué temer? Vámonos armando de valor Pero más que nada Es esto amados Pedirle a Raja Codes Que nos llene de fe Que nos llene de valor Pídele que te llene de valor Para no negarlo En los momentos más difíciles Que vendrán De una vez Véselo pidiendo Aleluya Y no pasará nada Amén 10-12 Dice entonces Me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corosano A entender Y a humillarte En la presencia De tu Elohim Fueron oídos tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Un malaj A ver todos el 12 Amén Entonces tú tienes que creer esto Porque es la Tanaja Es la verdad Inspirada por el Baja Codes Toda la escritura Es inspirada por el Baja Codes Para enseñar Redarguir Etcétera Enseñar en justicia Bueno Entonces los malajín Prácticamente están Al servicio De Elohim Para atender A sus hijos Es decir Que somos Más fuerte De lo que tú piensas Sí Así es Y lo veremos Cuando Eliseo Le dice Al Eterno Que le abra los ojos Al nuevo criado Para que viera El ejército Que había ahí Sí Pero el problema Es que El diablo Te mete Miedo Y miedo Y miedo Y miedo Y entonces Eso te va Sobajando No tengamos miedo Temamos a Yahweh Ahora Entonces los malajín Bueno Entonces ellos estuvieron O sea Jacob vio Esa visión Que malajín Subían Y bajaban ¿Por qué? Para atender Las peticiones De los hijos De Yahweh Para eso Ahora Yahweh ¿Quién es Yahshua? Bajó directamente Por eso en Juan 1 57 Lo leímos Creo 51 Sí 51 Él dice Ahora verás Que arriba del hijo del hombre Suben y bajan malajín ¿Sí? Él es la escalera Él es la escalera Vamos a Hebreos 1 1 14 Esto ya lo hemos leído Muchas veces Vamos a ver Vamos a recordar Y amor a los nuevecitos Hebreos 1 14 Y el Salmo 91 Hombre que está lleno De ángeles Por así decirlo De citas de ángeles Que nos guardan Hebreos 1 14 Cuando lo tengan Me dicen un homen No son todos espíritus O sea malajín Ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán Herederos de la salvación Muchas gentes Le han querido dar Otro contexto Sacarlo No Es lo que tú lees Aquí Real ¿Quién es heredero De la salvación? ¿Quién es heredero De la salvación? Nosotros Somos herederos De la salvación ¿Quién es heredero De la salvación? Nosotros Ahora tú vas a decir Yo ¿Quién es heredero De la salvación? Eso Y entonces El Eterno Envía Malajín Miren No son todos Malajín Ministradores Enviados para servicio A favor de los que Serán herederos De la salvación Entonces Tan sencillo Tú pides algo Y un malaj Lleva tu petición A los chamay Tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Por los méritos De Yahshua Mashiach Si Nosotros somos Indignos Nosotros somos Indignos Amados Solamente por los méritos De Yahshua Mashiach Hay gente Por eso siempre Hemos orado Abba yo sé que Tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque Tú eres bueno Si Y los malajín Intervienen en ello Aleluya Bueno A ver Quiero que lo lean El 14 Pero no como Espíritu Sino malajín 14 Amén Eso Eso Así leer Bonito Vamos a Apocalipsis 8 Isgalut Revelación 8 Verso 4 Ahorita no podemos Ahorita no podemos Prender incienso Porque no hay Templo Pero vendrá Yahshua Y el templo Estará funcionando Bendito es el Abacados Con él Nosotros no queremos Nada con el Antimachía Yahshua Mashiach Le reprenda Si Tienen Apocalipsis 8 4 Y de la mano Del malaj Subió A la presencia Del hojín El humo Del incienso Con las oraciones De los kadoshín O sea Son los ángeles Los que hacen Llegar las oraciones A el hojín O somos la gran cosa No amados El salmo 8 Que escribió El rey David Dice Has hecho al hombre Poco menor Que los ángeles A ver todos El 8 4 Omen Ahora la nueva era De aquí se agarra Y ha inventado Que la angelología Que ángeles para todos Nosotros no Ni menciones Ni siquiera A veces recibimos avisos Y son ángeles Aleluya Son ángeles Claro que sí Pero no empieces A investigar Cómo se llama el ángel Cómo te llamas No empieces a preguntar Nada Si vino y te dio Un mensaje Porque así es Tiene que ser Lleno de santidad Lleno de shalom Lleno de todo Y entonces O sea El mensaje Pero no Pero no Empecemos a investigar Cómo te llamas Etcétera Cosas así Nada de eso Porque si no Entonces cae en la trampa Del enemigo El enemigo es astuto Y a su mamá Le reprenda Sí Ahora Anoten esto Yahweh Estaba En pie Sobre la escalera Ya se les dio La parasha En la mañana Ya está filmada Y grabada ¿Y quién es Yahweh? Si no Yahshua Porque él es nuestro Mashiach ¿De acuerdo? Sí Si no ¿Cómo llegaríamos A los Shamaim? A ver Vamos a ver Juan 14 Yo siempre les he dicho Amados Ahim Ahayot El que quiera creerlo Créalo El que no No lo crea O sea Pero nosotros recibimos Avisos De parte del Eterno Muchas veces Cuando sientes Un mensaje claro Y tú haces las cosas Y se cumple Vino del Ohim Entonces Muchas veces Puedes decir Sentí que el Eterno No me dijo Si el Eterno Nos habla Por Meso Betito Raja Codes Pero generalmente Habla a través De los Malajim Veamos toda la Biblia La Tanaj Y es así Habla a sus hijos Por medio de los Malajim Hebreos 1 14 Ya lo vimos ¿De acuerdo? Ahora Yohanan Yohanan 14 Juan 14 Verso 6 Si lo tienen Yahshua le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie Nadie viene al Abba Sino por mí Si me conocieses También a mi Abba Conocerías Y desde ahora Le conoceréis Y le habéis visto Pero eso No lo pudieron Soportar Los del tiempo De Yahshua Bendito es su nombre Por eso Lo colgaron Del madero Entonces A ver A ver Leán el verso 6 Y 7 Amados Amén Ahora Yo soy el camino Ahora A ver Vamos a Yohanan 1 Vamos a entender mejor Yohanan 1 Yohanan 1 ¿Está siendo bendecido? Sí Claro que sí El Eterno nos habla Ahora vamos a Yohanan 1 Verso 51 Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí adelante Adelante Sí Veréis El cielo abierto Lo voy a leer tal cual Y a los malajim De Elohim Que suben y descienden Sobre el hijo del hombre El camino El camino Hacia el cielo Es él Él es la escalera Sí Él es la escalera Ahora ¿Cómo nosotros Podemos demostrar esto Con una cita Que ha sido De mucha controversia Por cierto Vamos a 1 Timoteo 2 5 Y tú sabes Ya a qué me refiero 1 Timoteo 2 5 A ver Vamos a analizarlo Con lupa hebrea ¿De acuerdo? Sí Es que hemos explicado Cuando tengan 1 Timoteo 2 5 Me dicen Amén Es que hemos explicado Que si hubiera bajado Toda la Shejina Este planeta hubiera estallado Por eso Yahshua viene Para inaugurar El milenio Porque todo será Restaurado Si viniera en este momento La tierra explota Porque no soportaría Su presencia Él es santidad Él es tres veces Kadosh A ver Entonces 1 Timoteo 2 5 Porque hay un solo Elohim Y un solo Metanés Que quiere decir Solo mediador Entre Elohim Y los hombres Yahshua Hamashia Que se hizo Hombre A ver Entonces Entendemos claramente Que es Para que Tú lo veas Con lupa hebrea O sea Vamos a pedir al Eterno Que nos abra el entendimiento Por mes Su bendito Es solamente En su nombre Si quieres Anótalo Y por sus méritos Es En su nombre Y por sus méritos Que llegamos Alaba ¿Quién es él? Al cielo Él tuvo que rebajarse Es En su nombre Y por sus méritos ¿De acuerdo? Eso significa 1 Timoteo 2 5 Y no estoy sacando El texto de contexto Porque hay un solo Elohim Y un solo mediador Entre Elohim Y los hombres Ahora Explicaba yo esto Explicaba yo esto Que nosotros No somos Ninguna religión Porque Todas las religiones Son criadas Por los hombres Quitan y agregan A la Biblia Su antojo Por ejemplo La iglesia católica Romana Dice El sumo pontífice El sumo puente Para llegar al cielo Y eso ya hay Varias predicaciones No El único puente Quien es la escalera Es Yashramashir ¿De acuerdo? O sea Tú anotaste Anteriormente Él Él es la escalera ¿Sí? Entonces No tenemos religión Porque esto no es religión Esto es de los cielos ¿Cómo lo va a entender Una persona carnal Si esto se hiciera espiritualmente? Eso está escrito En las cartas de Shaul Dos Él es el único Él es el único Que lleva al cielo No un sumo pontífice Por favor Un humano ¿Cómo va a llevar al cielo? Y tres Él es la Torah viviente ¿Lo anotaste así? La única verdad Es Yashua Aleluya O sea Todo lo demás Todos los creadores De Como Constantino Que es el creador De la iglesia católica Romana Russell, Ruth y Borinor De los Testigos de Jehová John Smith de los Mormones, etc Hombres todos Nosotros tenemos El único Elohim Vivo Y verdadero Yashua Es su nombre Entonces Es por sus méritos Amados Es por sus méritos Aquí no está hablando De dos dioses Por eso expliqué Lo de eso Salí de Lava Y a Lava voy Él es su palabra Él es ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Amen Ahora Vamos a Yohanán Y vamos a entrar Algo bien bonito Entonces bonito La Torah Yohanán 16 16 Verso 25 Bendito es el Abacados Cuando tengan Juan 16 25 Me dicen No, no meen gozosos Yo sé que están cansados Pero Hagamos un esfuerzo Aleluya Recibirás grande galardón Y somos indignos Estas cosas Os he hablado En alegorías La hora viene Cuando ya no os hablaré Por alegorías Sino que claramente Os anunciaré Acerca del Abba En aquel día Pediréis en mi nombre Y no os digo Que yo rogaré Al Abba Por vosotros Pues el Abba Mismo Os ama Porque vosotros Me habéis amado O sea Amamos su palabra Por lo tanto Amamos al Abba ¿Sí? Y habéis creído Que yo salí De Elohim Por favor Subrayen ese Salí Porque es la Es su palabra Y es que las religiones A ver Me dicen un homen Cuando puedan Con calma Con calma Pero apúrate Aleluya Entonces salí Dice Yo salí De Elohim ¿Así dice? A ver ¿Cómo dice? Omen Ok Ahora ¿Qué hacen las religiones? Por eso quise aclarar Que nosotros No somos una religión Él es la escalera Él es el único Que lleva al cielo Lo estoy diciendo Así tal cual Él es la Torah viviente La Torah es la palabra Es la palabra Hecha carne Aleluya Bueno Eso ya lo hemos estudiado Yahshua es Elohim O hijo O hijo O Elohim Todo eso ya está grabado Ki Anihu Todo Porque yo soy él Todo Todo eso ya está grabado Ahora Las religiones Entonces Salí del Padre Bueno Entonces ¿Cómo es eso? Dicen las religiones Bueno Es que Se divide en tres Y entonces Hay la Trinidad No Eso no existe Es la palabra Es la palabra Y luego dice aquí El 28 Lo tienen a la vista Amados Salí Otra vez La palabra De lava Y he venido al mundo Otra vez Dejo el mundo Y voy al Abba Porque él es la palabra La palabra Regresa Aleluya Si Entonces Si quieren ponerle así En su Biblia Para que no se les olvida Porque luego los apuntes ¿Dónde los buscas? Mejor así Salí Igual Palabra Así yo le hago Pues No se maltrata tu Biblia Hombre Al contrario Va a tener más ahí Información Si Salí Es igual Palabra Salí Repito otra vez Porque yo sé que hay hermanitos Que son nuevecitos Entonces Si alguien me está hablando Me dice Oiga arroz Yo comí esto Son sus palabras Pero es él Él mismo es Ahora si quedó claro Más claro Ni el agua No Si es así Bueno Ahora Yahshua Es la piedra angular Anótenlo Eso está en la Tanaj Yahshua es la piedra angular Si Amén Ahora Vamos a ver Un poquito a la Parashah Aunque es la Japtará Ya lo estamos viendo Entonces Vamos a ver Tantito Vean Vean hasta donde Se rebajó Yahshua Porque eso dice Se rebajó Se humilló Se hizo igual A los hombres Si es así Vamos a ver 2818 Bueno A ver Vamos a leer un poquito Vamos a leer un poquito Mejor A ver Vamos a leer Desde el 10 Yo lo leo 2810 ¿Lo tienen? Si Salió pues Jacob de Beersheba Y fue A Arán Ahora Les doy un consejo Bien bonito A ver Veanme tantito Escuchen Las Parashot Que se dieron Hace Casi nueve años Porque ahí digo El viaje De Jacob Y luego También explico Cuando Jacob Regresa A Eres Israel Y entonces Cuando un Ahí explico Esto Que cuando un Zadik Deja La tierra Se vuelve Tinieblas Cuando un Zadik Deja Ese lugar Se vuelve Desolado Porque ya no Va a haber Palabra De Elohim Si Están En la página De internet Busca Parashot ¿Te acuerdas De los títulos Shemey? A ver Veme Más Más aquí Para Para que Busquen esas A ver Ahorita se los dicto La presencia De Elohim Uno y dos A la presencia De los justos Anótenlo La presencia De los justos Están bien bonitas Porque es la Torah No es mi palabra La presencia De los justos Están hermosas Esas explicaciones Y si Se dieron Hace nueve años Escúchenlas A ver Comprometanse A escucharlas Y vas a ver Como Tu alma Como que va a revivir Aún más O va a Ya vives pues Pero Como que va a tomar Otro aliento Escúchenlas Por favor ¿Me lo repite La presencia? ¿La presencia De los justos? Uno Y dos Y si hay tres También el tres Y el cuatro También el cuatro Te lo comes ¿Sí? Bueno A ver ¿Pero las van a escuchar? ¿Allá igual? Aleluya Hasta aquí se oyó Los gritos De los ajín Amén ¿La van a escuchar? Sí Escúchenlas Van a ver Hace un tiempo Yo sé que todos Tenemos trabajo Todos Trabajamos Todos 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 Pero siempre Tenemos un tiempo No de ocio Nosotros no No somos ocios Todo el tiempo Estamos estudiando Y si no escribiendo Haciendo cosas Constructivas Aleluya Por eso decía yo El ocio Pues como Vamos a ser nosotros Ociosos No Escúchenlas Y en ocho días Platicamos Que gozo Que cara pusiste No te estoy diciendo Que te cuelgues Estoy diciendo Que estudies Salió pues Jacoba De Beersheba Y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó De las piedras De aquel paraje Y puso A su cabecera Y se acostó En aquel lugar Ahora Una pregunta ¿Por qué Si el sol Se había puesto No podía seguir? Lo más lógico Es que era Shabbat Aleluya Bendito Yahweh Y soñó Aquí una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba en el cielo Y aquí ángeles De lojín Que subían Y descendían Por ella Y aquí Yahweh Estaba en lo alto De ella El cual dijo Yo soy Yahweh El elojín de Abraham Tu padre Y el elojín de Isaac La tierra en que estás Acostado Te la dará a ti Y a tu descendencia Será tu descendencia Como el polvo de la tierra Y te extenderás Al occidente Al oriente Al norte Y al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas en ti Y en tu simiente ¿Si? Y aquí yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Aleluya Entonces A ver Póngame atención La obra del eterno Todavía no acaba Contigo 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 Y conmigo La obra va A seguir Hasta que Yahweh Diga No sé si me di a entender O sea Tu vida Lo que estás haciendo Lógico Manteniendo En que duya El eterno Tiene planes Para ti Tú no los cortes No renuncias A tu ministerio Ahora si de plano No tienes dinero Fuera de Shabla Platicaremos No tienes dinero Y te tienes que ir a trabajar Y dejas tu ministerio Eso sería una tragedia Pero aquí no se forza a nadie Si alguien quiere dejar El ministerio Que lo deje No hay problema Para mí Ni para ti tampoco Los que seguimos adelante Es como si yo dijera No ya otra vez A ministrarles No Ya les ministré bastante No Yo vengo con gozo O los saquín No Ya tocamos bastante Se revolotean En las fiestas Los amados saquín Estoy hablando tal cual O no te revoloteas ¿Te gozas? Sí No es falta de respeto Hombre Luego dicen que les falta respeto No Y dijeran No Ya tocamos bastante Ellos tocan para Yahweh No para ti Que nosotros Nos unamos a su jalele Es otra cosa ¿Es así? O tocan para ti La orquesta vino Para tocar para los hermanos No salón de baile No Bueno Quince Lo tienen Aquí yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Y despertó Yacob de su sueño Y dijo Ciertamente Yahweh está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo Vamos Un temor reverencial Un temor ¿Qué? Y dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Elohim Fíjate Y ahí fue construido El templo Y puerta del cielo Ahora Importantísimo El 18 Hizo Él hizo una alivación Y se levantó Yacob de mañana Y tomó la piedra Subraya Y Yahshua es la piedra angular Que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite Encima de ella Entonces En el monte Moriah Sucedió esto En Sion Donde Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Y en el lugar Donde fue construido El Bet-Hamitash El templo Ahora ¿Qué significa El verso 18? Muchos dicen esto A ver Pongan atención tantito Y ahorita escriben Oye Acaben de escribir Y después les explico ¿Ya acabaron de escribir? Amen La casa de Judá A quien amamos Están diciendo ellos Ahora esto Ese que ustedes dicen Que es el Mesías Así nos dicen Nadie lo ha ungido Y tiene que ser ungido Aquí De una manera Alegórica Fue ungido El Rey de Reyes No sé si me di a entender Él es la piedra angular De una manera simbólica Alegórica Como tú quieras llamar Fue ungido Mashiach ¿Quién entiende? Esto va más allá Anótenlo Aquí fue ungido Mashiach De una manera simbólica Alegórica Porque eres la piedra angular Equivale a la unción De un Rey ¿Y qué Rey tenemos? Yashua Mashiach ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Ahora Pongan atención Van Sí Les pido de favor Que sí escuchen Esas parashot Que son viejecitas Pero están A veces no se oyen muy bien Ya se les mejoró El sonido Etcétera Y si no las mejoraremos aún más Hay varios ajín Que tienen buen equipo Para mejorar Etcétera Etcétera Pero escúchenlas Están bien Bien bonitas Porque son muy profundas Bueno Era cuando las administraciones Las duraban hasta dos horas y media Ahora con 50 minutos Estás aburriendo No Tienes que estar más fuerte ahora Las administraciones Eran más largas Eran más extensas Bueno El viaje Que hizo Jacob ¿De dónde a dónde era? Contéstenme por favor Ok Ahora La escalera ¿Para qué sirve? Para llegar al cielo Pero Lo expliqué En otra Haftará Adelantado Se sube una escalera Peldaño por peldaño Escalón por escalón Si una persona Más de una persona Siempre tú y yo Cuando Al menos Cuando éramos jóvenes Tratábamos de subir Las escaleras De dos, tres escalones A veces lo lográbamos Pero la gran mayoría Nos resbalábamos Porque es incorrecto Hay que subir De escalón en escalón Entonces Tú llegaste aquí Aprender Vámonos Otro escalón Vámonos Otro escalón Vámonos No podemos ir Del kinder A la universidad No Y tampoco retroceder Porque si se retrocede Es peligroso Es peligroso Yo diría Una palabra Catastrófico ¿Cuándo va a llegar Esa persona Si Si Desciende Un escalón Ya no veía Pornografía Una persona Vámonos Otro escalón Otro escalón Vio pornografía ¿Cuántos escalones Bajó? O sea No sabemos Pero en lo espiritual Existe eso Lógico Ya no se le va a notar El mismo rostro De alegría La misma bendición Etcétera Porque querramos Que no Y después voy a dar Un estudio médico Pero basado En la Torah Los ojos Son la ventana Del alma Después lo vamos a ver Son cosas bien bonitas Bien profundas Entonces En esa administración Dicía yo ¿Quién? Una persona Está abajo De la escalera Y otra persona Está arriba De la escalera Estoy hablando De personas No del todopoderoso ¿Quién está mejor? Si yo dije Entonces así Si el que está arriba Está bajando Está peor Que el que va a subir O sea Nunca juzguemos Por ver algo así Nada más Porque una persona Está abajo De la escalera Y puede ser Que vaya a subir Porque es nuevecito Y lo logre Con la ayuda De Yahshua Mashiach Pero si alguien Ya logró Probar las mieles De la Torah Las fiestas La delicia De la Torah Y va para abajo No porque esté arriba Se sienta confiado Dice Shaul El que esté firme Tenga cuidado De no resbalar ¿Lo dice? Entonces tengamos cuidado Si ya estamos disfrutando La alegría El gozo más bien La alegría es pasajera El gozo es eterno Porque es un fruto De estar arriba Disfrutando todo Y estamos recibiendo Mensajes Y etcétera Etcétera Y tú Notas como Vas creciendo En lo espiritual De loco Bajamos No bajes No retrocedas Ni un peldaño Cierren su Tanaj Amados Cierren su Cierren su Tanaj Amados Por favor Cierren su Tanaj Bendito es el Abacadus Ahí tienes La Japtara De Bayetze Todagavad Ahora Eso hasta el final Ve Ve Bacasharra Hasta el final Como trae cosas ahí Medias feas Vamos a pasar un video No nos vamos a desconectar Pero primero vamos a orar A seguir con el Sidur Bendito es el Abacadus Bueno A ver Analicemos esto Analicemos esto Por favor Analicemos esto Ahí sentaditos Ahí Cierra tus ojos Si quieres En que parte De la escalera Vas Tú que ya tienes Diez años Con nosotros A la mitad Te falta Todavía tenemos Que ir más rápido Tú eres nuevecito No hablamos de ti Estás aprendiendo Y puede ser que vayas A dar el primer peldaño O sea Al primer escalón Tú que has llegado Al séptimo escalón Retrocediste Bajaste Llegaste al octavo Bajaste tres Entonces No siempre debemos De juzgar Según las apariencias Nada de bajar Amados Nada Todo lo que aprendimos Hoy es para bendición Salí de lava Él es la palabra Viviente Es la Torah Viviente Y al lava Vuelvo La palabra Salí Por eso no somos Religión Las religiones Han hecho De estos versos Cualquier cosa Menos la verdad Nosotros seguimos La verdad Porque ya Eso es la verdad Comprometete En seguir En Kedushah Hasta el final Por todos los videos El video que vamos a pasar Después de que Entreguemos el Shabbat Vamos a entender Que ya son tiempos Peligrosos La maldad Se está soltando Como nunca antes Asesinatos Secuestros Etcétera El Islam Se está levantando Es la bestia Yashu HaMashiach Reprenda Y sigue a todos ellos Las toranerías La gente se engaña Sabías que ya Hay automóviles Clonados Clonados Ni siquiera Que les borren Algún número Sino clonados La gente Está haciendo dinero De truanerías De tracalerías Engañando al otro Por eso seguiremos Este próximo miércoles Primeramente Lava Con el tema De la falsedad Nosotros tenemos Que ser transparentes Has engañado A tus padres Te estás portando Irreverentemente Con tus padres Jovencito Jovencita Tienes que honrarlos Serás bendecido Pero si los deshonraste Y bajaste Toda la escalera Todos los peldaños Que ya habías logrado Lo siento por ti Tal vez el eterno Te dé otra oportunidad Y es el eterno El que te daría La oportunidad No No un roe No un aquilago Soy paz No salva a nadie No retrocedas No retrocedas Yo sé que muchos Se aburren O ya no quisieran Venir a la congregación O esto O el otro No importa Se van a intensificar Los ataques A nivel mundial Porque el que no quiere Que se ministre Torá Es la bestia El espíritu Del anti-Mashiach No te desanimes Llevémonos mejor Unos a otros Bendigámonos unos A otros acá El eterno Tendrá rajamín De nosotros Y nos guardará Como rebaño Llevémonos más De nosotros De nosotros Llevémonos más De nosotros Quarará Y nos guardará De nosotros De nosotros Háblín De nosotros